Te amo como seco con vaca, un momento lejos de ti en panga Vamos pa' cuero amor, conquistando a todo el mundo con sabor Oye, cuando estaba en la fiesta, pichazo, tomándote mi ropepecho Nunca pensando en amor, me caí después la conocí a no Oye, yo tengo tu amor, ya no soy regero, yo soy el rey, el jefe, el faraó Mi pana me dijo que estoy en cularo, cayendo por amor Diga, yo tengo tu amor, ya no soy regero, yo soy el rey, el jefe, el faraó Mi pana me dijo que estoy en cularo, cayendo por amor Diga, cuando me despierto en la mañana, I reach out for you, mi amor Por tu cariño, para tus besos, I reach out for you, mi amor Cuando me despierto en la mañana, I reach out for you, mi amor Por tu cariño, para tus besos, I reach out for you, mi amor I need you to understand, I just can't live without you, this is who I am, my baby Reaching out, trying to let you know, that I ain't never ever gonna let you go Girl, every morning you'll be on my mind, I think we should get together, baby Spend a little time, girl Imagine how beautiful it could be, all the things we can do, just you and me, girl To me you're loving, it's just like a blessing, I was sent to me, baby Straight down from heaven, when everything is wrong, your love is right You got a piece of my heart, so I need you in my life I'ma love you just the way that you are, to me you're very special, baby Girl, you're a star, so don't ever change, just be who you are Girl, that's how I feel about you, telling you that I love you, girl When you wake up in the morning, I reach out for you, my amor Por tu cariño, para tus besos, I reach out for you, mi amor Cuando me despierto en la mañana, I reach out for you, mi amor Por tu cariño, para tus besos, I reach out for you, mi amor Cuando mi amor le estás saliendo, me estoy muriendo Poco a poco yo me estoy desvaneciendo Pensando en tu hermosura y la locura de tu ternura Es un sentimiento que me lleva hasta la luna, mami Y tu ya sabes que te quiero a ti, tu ya sabes que Juanaquisi ya está aquí Y yo te quiero, y yo te espero, y no lo niego Le pido al Señor, al Padre de los Cielos Que me dé más fuerza, que me dé más ganas Que me dé más fuerza, que me dé más ganas Para resistir el perfume de tu almohada Para resistir el perfume de tu almohada Para resistir, resistir Para resistir, resistir Cuando me despierto en la mañana, I reach out for you, mi amor Por tu cariño, para tus besos, I reach out for you, mi amor Cuando me despierto en la mañana, I reach out for you, mi amor Por tu cariño, para tus besos, I reach out for you, mi amor Por tu cariño, para tus besos, I reach out for you, mi amor Y en realidad, aunque me despierto en la mañana de tus besos, I reach out for you, mi amor